En fábricas de Francia Paraíso, escucha este viernes 4 y sábado 5 de mayo, gran venta nocturna en el Hotel Baez Paraíso. Abrimos de 9 de la mañana a 10 de la noche, hasta 30% de descuento y empieza a pagar en julio de 2018, o hasta 20% en monedero electrónico y hasta 20 meses sin intereses. ¡Imagínate todo lo que te puedes llevar! Aprovecha en el Hotel Baez Paraíso, fábricas de Francia, gran venta nocturna, este viernes 4 y sábado 5 de mayo, hasta 30% de descuento y empieza a pagar en julio de 2018, o hasta 20% en monedero electrónico y hasta 20 meses sin intereses. Abrimos de 9 de la mañana a 10 de la noche, consulta restricciones en cartulinas en piso de venta, CAT para veces sin intereses 0% informativo. ¡Fábricas de Francia! ¡Qué gusto verte!